Hola amigos, bienvenidos a los análisis del Trail Rain Review. Soy Mario y os presento de la casa Kalenji, su mochila extendible 9-14, la mochila de trail, mochila trail, ¿de acuerdo? Así le llaman, el modelo mochila trail, pero el extendible de 9-14. ¿Cómo funciona? Primero, fijaros, una parte exterior bastante llamativa, toda esta parte de aquí, con refuerzos, con el logo de Kalenji en reflectante, y por la parte interna, un modelo de chaleco, ¿de acuerdo? Una rejilla mucho más fina, más transpirable, para hacernos sentir más cómodos en carrera. Os voy a enseñar cómo funciona. Primero, parte exterior, como os decía, bolsillo, ¿vale? Un bolsillo que es extendible, una rejilla microagujereada, podemos llevar cosas que estén sudadas, que queremos que se vayan secando, o cosas que no nos importe si llueve que se vayan a mojar. Fijaros, ¿de acuerdo? Este bolsillo exterior. Luego, tenemos esta parte de aquí, que veis, esta rejilla cuadriculada, con un modelo de, para que cuando se enganche no se rompa, este modelo de rejilla cuadriculada. Esto de aquí es impermeable, de tal manera que va a evitar que entre el sudor, y si llueve, lo que llevemos dentro no debería mojarse. Lo probaremos y os diremos cómo va. Este es el bolsillo interior. ¿Cómo se accede a este bolsillo interior? Se accede por la boca superior. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una boca. Fijaros, la boca esta superior se accede a este bolsillo interno, grande, de gran capacidad. ¿Qué tenemos? 9 litros, pero sí queremos 14. Tenemos una cremallera aquí en el lateral. Fijaros, extiendo. Y la mochila gana en capacidad. Y además, ¿de acuerdo? El bolsillo se hace mucho más grande, y además incorpora dos mosquetones aquí, en la parte final de aquí, para estirar y acabar de ceñir todo el contenido, y evitar de esta manera el rebote. Con estas dos cintas probaremos a ver qué tal, pero todo apunta a que se ceñirá muy bien, y tendría que funcionar evitando el rebote. Como os decíamos, ese bolsillo interno impermeable, además ya lo marcan, nos dan que podemos llevar los dispositivos MP3, que podemos llevar aquí cosas dentro sin proteger. Tiene un bolsillo interior con una cremallera donde guardarlos. Es decir, que toda la parte superior es impermeable. Luego, en la parte también superior incorpora el sistema de hidratación. Va dentro, en un bolsillo aparte, cogido por aquí arriba el sistema de hidratación de la propia casa, de dos litros, y que podemos sacar el tubo, bien sea por la parte superior, o bien sea por la izquierda o por la derecha, en las partes inferiores. Luego, una vez tenemos extendido todo, me la pongo, y os enseño cómo va para poner. Ponemos la mochila, que es de chaleco, el modelo de cham, casi todas las mochilas a la cabeza son más parecidas a un chaleco, para conseguir una mejor sujeción. Una vez la tenemos puesta, ¿qué debemos hacer? Nos debemos ajustar esta parte delantera, lleva dos clips, fijaros, que tenemos que ajustar en casa, que tienen varias posiciones, llevan aquí un cordón, a ver si lo coge la cámara, todo este cordón de aquí, y que nos permite regularlo. Y una vez lo tenemos ceñido, nos gusta cómo queda a la altura del pecho, debemos estirar de estas dos de aquí, para conseguir que nos quede completamente ceñido. Fijaros, estas cintas de aquí, estiramos y con esto nos queda completamente ceñida. Luego, parte delantera, dos bolsillos para llevar comida, para llevar geles, incluso nos puede caber algún botellín en esta parte de delante. Dos bolsillos aquí, que se cierran con unos mosquetones. Luego tenemos en los laterales, aquí, fijaros, bolsillos con cremallera, este bolsillo de aquí, para poder también transportar cosas. Y al igual que este, en este lateral, también tenemos otro bolsillo para poder transportar geles o cosas que queramos ir cogiendo aquí y que no queramos que se nos pierdan. El sistema de hidratación viene por aquí, fijaros, lo hemos sacado en este caso, pero también podríamos sacarlo por debajo. Y también podemos llevar los palos cogidos en estas cintas rojas de los laterales, llevar los palos aquí de manera vertical. Esta es la propuesta, la Calenji, la mochila de Trail, de 9 a 14, con ese tensor lateral que estiramos, que podemos comprimir el material que llevemos dentro, con toda la capacidad de lo que llevamos dentro, impermeable. Habrá que ver qué tal va a funcionar la transpiración y los días que llueva. Veremos cómo funciona esta Calenji. Y con reflectantes, bolsillo exterior, capacidad de traer agua adelante, bolsillos laterales, ajustable, modelo chaleco, Calenji, mochila Trail, de 9 a 14 litros. Analizada por TrailRainRio.com Como siempre os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra web TrailRainRio.com ¡Hasta la próxima!